¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, yo soy Carolina Ortiz y para hoy les voy a enseñar a hacer este peinado súper, súper, súper clásico para las fiestas que tengan ahora a fin de año, puede ser 24 de diciembre, puede ser 31 de diciembre pero me encanta este peinado porque no pasa de moda, es muy clásico, son unas ondas estilo Hollywood clásico que van muy bien y les voy a enseñar a hacer ondas con la plancha de peinar. A mí me ha costado mucho aprender, yo sé que muchos de ustedes hacen la maniobra perfecta pero a mí es una de las cosas que más me ha costado aprender y ya que por fin lo tengo como que aprendido se los voy a compartir para que ustedes también lo hagan en sus casas y siento que cuando tenemos una buena plancha para hacer las ondas se nos daña menos el pelo que hasta con el mismo tubo de hacer ondas porque el tubo lo tenemos que dejar cierto tiempo, en cambio la plancha es solamente como que un segundo en la medida que vamos bajando. Dos cosas a tener en cuenta, uno, usar siempre protector térmico antes de hacer las ondas y dos, siempre, 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 siempre hacer apenas ponen la plancha y dan el giro, desde ahí empezar a bajar no empezar a bajar y empezar a hacer el giro después sino que ponen la plancha, hacen el giro y desde ahí empiezan a bajar. Esto es porque les va a ayudar a tener la onda desde el principio bien definida. Y ya ahora sí, vamos a comenzar entonces con el tutorial. Vean, acá tengo el pelo liso y creo que escogí la peor camisa para hacer este tutorial así que si sube, si baja, ustedes ya saben que la maniobra ya no depende de mí Voy a empezar entonces seccionando el pelo, acá ya lo tengo como protector térmico y yo lo que hago es que uso una crema para peinar que tiene protección térmica entonces así no lo tengo que poner antes de la plancha sino que ya después de bañarme inmediatamente me lo pongo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a seccionar y con esta plancha que es redonda, pues que tiene como las partes de afuera más redonda es como que el truco que a mí me ha servido para que me quede la onda entonces lo que hago es que giro el pelo, pongo el pelo, la giro un poco inmediatamente empiezo a pasear, a pasar muy, muy, muy despacio tienen que pasar muy despacio para que les quede mejor la onda entonces acá vuelvo, pongo el pelo, giro la plancha y queda la onda inmediatamente voy a empezar entonces a hacerlo por todo el pelo por supuesto y tratando de que quede siempre hacia afuera y todo hacia el mismo lado entonces acá lo estoy haciendo también hacia el otro lado y vuelvo, pongo el mechón de pelo, giro la plancha y ya después termino ustedes se pueden ayudar también apenas termine la plancha con la mano como para volverle a dar la forma o la horma a la onda si tienen el pelo muy, muy, muy rizado pueden también después de terminar la onda pasar con un ganchito, hacer otra vez como un rollito y pegársela a mí estas ondas me duraron hasta el otro día y la temperatura de esta plancha sube hasta 350 grados entonces como que sí es caliente pero miren que inmediatamente da la onda y se demora nada, o sea es en el tiempo que pase y ya y acá les quiero dar un truco cuando lleguen a la parte de arriba y es que hagan la onda ya con el partido del lado que a ustedes les gusta partirse entonces a mí me gusta partirme este lado y lo que hago es que simplemente me parto y empiezo también a hacer la onda como hacia atrás de mi cara entonces acá lo estoy haciendo, llego y lo pongo y lo empiezo a tirar hacia atrás de mi cara pero ya con el partido hecho porque si no nos hemos partido y ya después como este peinado si va de lado va a ser más difícil darle la forma al pelo y acá ya pueden ver tengo todo el pelo en ondas entonces voy a empezar a pasar con mis dedos a deshacer las ondas y ya después voy a pasar con un cepillo para que quede la parte de arriba más lisa y la parte de abajo con esta onda tan bonita que es tan clásica o sea es un peinado súper, súper, súper clásico pero se ve muy elegante y muy hermoso entonces ustedes con los dedos pueden como que controlar muchísimo más y ya después pasan con un cepillo ya para darle el toque final y para que ya todo quede perfecto y en su lugar y acá tienen el resultado final que a mí me encantó y es súper fácil, súper sencillo de hacer y con la plancha se hace rapidísimo como en 15 minutos se pueden hacer este peinado para sus fiestas acá tienen entonces el look final espero que hayan disfrutado de este video yo les mando un beso, un abrazo y las quiero montones chao y al final la camisa como que no se portó tan mal, ¿cierto? no se portó tan mal, ¿esto? 100,000,¿? mira, la autoridad que tiene la forma será段 ¡1,000! ¡2,000! Gracias.